Ya se sumó en las últimas horas otro sindicato también a estas manifestaciones. Más de 1.900 miembros del sindicato United en Philistow, esto es en Suffolk, se van de huelga durante ocho días en una disputa también por sus salarios. Este es el puerto más grande del Reino Unido y su parálisis preocupa porque muchos productos tal vez no lleguen a los estantes del Reino Unido en los próximos días. Los trabajadores portuarios del puerto de contenedores más grande del Reino Unido se declararon en huelga por primera vez en 30 años. Alrededor de 1.900 miembros del sindicato United en Philistow en Suffolk van a parar durante ocho días en una disputa sobre salarios. United dijo que los miembros rechazaron una oferta de pago del 7% de Philistow Dock y Railway Company que dijo que estaba por debajo de la tasa de inflación. Un portavoz del puerto dijo que la huelga fue decepcionante. Una manifestación se formó temprano ayer domingo cuando comenzó la huelga y el sindicato dijo que estaría paralizando sus actividades hasta las 10 de la noche todos los días mientras dure la huelga. Miles Hubbard de la oficina regional de United le dijo a medios locales que muy pocas personas se presentaron a trabajar en la mañana. La línea de la manifestación ha estado en su lugar desde las 6 de la mañana y estamos recibiendo un gran apoyo del público, sostuvo Miles. Unas 2.550 personas trabajan en el puerto de Philistow, el más activo del país, que maneja alrededor del 48% del comercio de contenedores del Reino Unido. Los trabajadores en huelga incluyen conductores de grúas, operadores de máquinas y estibadores que cargan y descargan barcos. El portavoz del puerto, Paul Davy, dijo que el salario promedio de los trabajadores en Philistow era de 43.000 libras esterlinas y que a los empleados se les había ofrecido un aumento del 7% más un pago único de 500 libras esterlinas. Dijo que la oferta representó un aumento entre el 8,1% y 9,6%, dependiendo de la categoría del trabajador en el puerto, en momentos en que el aumento salarial promedio en el país era del 5%. Tenemos una economía en contracción, estamos entrando en recesión, creo que es una oferta muy justa, dijo. En declaraciones al programa Broadcasting House de la BBC, agregó que las huelgas eran parte de la agenda nacional de United. ¿Le sirve bien a su propósito tener una huelga aquí en Philistow? Sé que muchos de ellos sienten que están siendo utilizados como peones en este juego. Ese era el puerto que tiene a sus trabajadores en este momento en una disputa salarial para que les incrementen el sueldo. La semana pasada también hacíamos público a través de nuestro portal web www.expressnews.uk.com lo relacionado con los salarios que reciben también los trabajadores ferroviarios. Un conductor, según ese reporte que se filtró a la prensa británica y del cual nosotros también hicimos seco, puede estar alcanzando las 59.000 libras esterlinas al año. El que menos devenga, que son los linieros y los que están señalizando en las vías, todos los trenes están alrededor de 35.000 libras esterlinas. Ahora se filtra lo que puede estar ganando una persona que maneje una grúa o un trabajador de un puesto como el que ustedes escuchaban y los salarios están alrededor, dependiendo obviamente del oficio, en 43.000 libras esterlinas al año. Nos encantaría escuchar y vamos a tratar de contactar a diferentes miembros de los sindicatos de los limpiadores en el Reino Unido si ya se han sumado también a estas protestas, porque hoy escuchábamos los abogados. Ayer, los trabajadores del puerto, la semana pasada, hacíamos eco de los trabajadores que trabajan en las diferentes líneas del tren aquí en Gran Bretaña y hace algunos meses mencionábamos los de la industria de las aerolíneas aquí en Reino Unido. Los trabajadores de la limpieza, donde hay una vasta presencia también de latinoamericanos, están también exigiendo sus derechos, porque no creemos que los salarios de nuestros miembros de la comunidad superen las 25.000 o 30.000 libras esterlinas. Los escuchamos. Por supuesto. Oración.